Bueno, pues ha comenzado el partido aquí en el Estadio Municipal de la Albuera con una ligera lluvia. Se cumplen los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología para este partido de ida del playoff de ascenso a primera red entre la gimnástica segoviana, ya saben, y el recre. Quiere esperando ya el primer tanto. Ha habido un pequeño disparo ahí, pequeño, tímido disparo del equipo azulgrana que ha atrapado muy bien con sus manos el cancerbero del recreativo. Ahí tienen a la cantera de la gimnástica segoviana ocupando esta posición en el fondo del Estadio Municipal de la Albuera. Continúa el empate a cero minuto tres de partido. Ahí está Fer Llorente intentando colgar ese balón con peligro que viene atrapado otra vez el cancerbero del recreativo de Huelva. Ya saben, minuto tres de partido en la Albuera, partido de ida, playoff, gimnástica segoviana cero, recreativo de Huelva cero. ¡Suscríbete al canal! Primero cinco minutos del partido no se ha movido El marcador ocasión Llegaba ese balón intentando controlando Diego Gómez Ya saben, Diego Góla Ahí está muy atento también Astray Hay algún jugador de la segoviana que se ha cortado el pelo en las últimas horas como Ivo Y antes cuando ha saltado el terreno de juego casi no le conozco Ahí está la tribuna de preferencia de este estadio municipal de La Albuera Al otro lado la afición del recre Madre mía, vaya afición que se han traído hasta Segovia Casi 400 personas en autobuses, en coches particulares y vía férrea Ha invalidado esa jugada el colegiado gallego Alessandre López Por falta de Diego Gómez al tocarlo con la mano Ahí está la grada de general del estadio municipal de La Albuera No entra ni un alfiler Aunque vean hueco, ya saben que son esas escaleras para desalojarla Y en un partido con inspección por parte Por parte de la Real Federación Española de Fútbol Con delegado federativo, con cuarto árbitro Y con toda la emoción del mundo En esta tarde de fútbol aquí en Segovia Ahí está toda la cantera de la segoviana La grada también con los segovirras y las distintas peñas colocadas a tal efecto Y más emoción imposible aquí en Segovia Minuto casi ya 7 de partido Continúa el empate a 0 aquí en La Albuera Ahí está Llubero, vamos Vamos Rubén Vamos Ivo Minuto 8 y medio el balón sale Por línea de fondo Emoción por todo lo alto Aquí en Segovia, aquí en La Albuera De momento estudiándose uno y otro equipo Pero ya ha habido disparos a portería La segoviana un par de ellos Ese tímido también por parte del recre Ahí ha habido un par de manos también Que ha señalado una de ellas y la otra no El colegiado de este partido, Alessandre López Y es córner a favor de la gimnástica segoviana Ahí está Fer Llorente Vamos, lo doy por hecho No le veía con la portería Pero daba por hecho Que era Fer Llorente Así es, colocándose A ver Ahí estaba Javi Marcos intentándolo Controlar el balón Es Borado ahora Quien tiene la posesión para la gimnástica segoviana Nervios incluso En el trío arbitral Cuarto árbitro En la zona de los banquillos Y ahí están Sego, Sego, Sego Esa jugada de Fer Llorente El propio Gómez Intentando controlar Disparo desde la mata El balón llega a las manos de Josito Qué emoción De momento está chuchando muy bien en estos primeros minutos La gimnástica segoviana Minuto 10 y medio de encuentro Continúa el empate a cero Es córner a favor De la gimnástica segoviana Ahí está Fer Córner Fer Preparado Señala La jugada estudiada Para colgar el balón Estamos casi en el 11 Se marcha largo Ahí está Había falta Había falta A favor del recre Minuto 11 de partido Continúa el empate a cero En la albuera Bueno pues nueva ocasión de peligro Para la gimnástica segoviana En el minuto 14 Casi ya 15 De encuentro Ahí ven a la cantera De la gimnástica segoviana A los niños y niñas De las distintas divisiones inferiores Que tampoco han querido perderse Este emocionante partido De ida del playoff de ascenso A la primera vez Hoy está Segovia con la Sego Hoy está Nuestra ciudad calentando motores También en ese tramo final De la campaña electoral Ya saben el próximo domingo 28 de mayo Elecciones municipales en Castilla y León solamente Y esa jornada que viviremos con emoción Como no puede ser de otra manera Pendientes Desde las 8 en el Nuevo Colombino Con los colegios electorales ya cerrados En ese partido de vuelta del de hoy Entre el recre y la gimnástica Segoviana continúa El empate a cero en Segovia En la Albuera Ahí intentando controlar Javi Marcos el balón Arranca Lluvero también Ya en terreno Del recreativo Y está Ivo atento Triangulando con su compañero De la mata Ser llorente posición Incluso buscando esa mordiente El propio Dani Plomer Ahí está Ivo Con posición casi para Para el propio Gómez Que no ha tenido Ocasión de controlar el esférico Buenas sensaciones para la gimnástica Segoviana en esto Primer cuarto de hora Lo que hemos visto Ese tú a tú Con un todopoderoso Recreativo El club histórico Del fútbol Español Ya saben Desde 1889 Haciendo fútbol En la capital unubense Gracias ya saben A esas minas De Riotinto Y los ingleses Buena Borao Casi se cae Controla el balón Ahí estaba buscando a Plomer Es ocasión De peligro al borde Del área de la Segoviana Invalida El colegiado Ahora esa jugada 16 casi 17 de partido Continúa el empate A cero aquí en la Albuera Ahí caía Gómez Al terreno de juego Invalida Esa jugada El colegiado gallego Alessandre López No es mi primo Pero podía serlo 19 de partido Continúa el empate A cero aquí en el estadio Municipal De la Albuera Ya saben Ida de este Playoff de ascenso A primera red Gimnástica Segoviana a cero Recre Cero Posesión Para la gimnástica Segoviana Ahí está Fer Preparado con el balón Para intentar colgarlo Al borde del área El balón sale Por encima de la portería del Recre Que está defendiendo esta tarde Aquí en Segovia Rubén Galvez Es córner otra vez a favor de la gimnástica Segoviana Ahí está Fer Llorente Y está Fer Llorente preparado Para colgar el balón En el área pequeña Por poco eh Por muy poco El balón no ha entrado en la meta De Galvez Que se queda dentro de la portería En esa ocasión de peligro En esa ocasión de peligro En esa ocasión de peligro fantástica Conmordiente está la Segoviana Esta tarde jugando de tú a tú Con un todopoderoso Recre Ya saben que quedó segundo En su grupo El club histórico Del fútbol español Que ha venido a Segovia A hacerlo bien De momento la Segoviana La ha cogido la medida Y en estos primeros 20 minutos La Segoviana Nos está gustando Y mucho Nuestro compañero Luis Porteno En la zona de prensa Tras el palco de autoridades Ahí estaba intentando Fer Llorente Llegar a ese balón Con ese peligro Justo está Muy emocionado De momento Ramsés Con esas instrucciones A sus jugadores De momento yo creo que Está saliendo todo De acuerdo A la planificación semanal Con el cual despachábamos En rueda de prensa El pasado jueves Ya saben que se están perdiendo Hugo Díaz El partido Está en la grada Recuperándose De su lesión También Acuña Y Jairo Borreo Saludamos también De aquí A otros jugadores Que no han entrado En la convocatoria Como el propio Héctor Oliva Jugador tendido Onubense Tendido En el terreno de juego Parecía que iban a pedir La asistencia No es así Y estamos ya en el 22 Del partido Empate a cero Pitos ahora Aquí en la albuera Bueno pues se para el partido Momentáneamente En el minuto Casi 25 Pequeño incidente Ha podido caer algo Al terreno de juego No lo hemos visto Porque estábamos Conversando con personas Que nos rodean En la zona De este fondo Del ataque De la gimnástica Segoviana Ha tenido el árbitro Del encuentro Que llamar La atención También Al delegado De campo Y también Dar instrucciones Por megafonía De que la afición Tome conciencia De la importancia Del partido Y que Se limite A ver el partido Y no arrojar nada Al terreno de juego Nos puede costar Caro Esa sanción Por parte De la federación En un partido Tan importante Como el de esta tarde Aquí en Segovia 21 de mayo 2023 Partido de ida De este playoff De ascenso A primera red Gimnástica Segoviana Cero Recrecero Minuto 25 Posesión Córner a favor De la gimnástica Segoviana El balón Cuidado ahora Jair Marcos Gol Al Yo no he visto Si lo ha tocado El portero Creo que si Galvez Si no se hubiese Estrellado Contra El travesaño Estirada Tremenda De Galvez Disparo Creo que era De Javi Marcos La ocasión Más clara De peligro Lo que llevamos De encuentro 26 Casi medio Ya de partido Continúa El empate De acero Ahí están Nuestros compañeros Del norte De Castilla Y del adelantado De Segovia Toño Tanarro Oscar Costa También Luis Orcajada En esa jugada De peligro En el 26 Hace apenas Unos instantes Pitos Para el colegiado Un jugador Onubense Tirado En el terreno De juego Parece que iban a pedir La asistencia Que ocasión De peligro Ese disparo De Javi Marcos Nos había parecido Que había rozado Con los guantes Rubén Galvez El balón Pero no Se estrelló Definitivamente Contra la portería Contra el travesaño En esa ocasión La más clara De peligro En esta Primera mitad Aquí en la Albuera La afición Del recre Que no ha parado De animar A su equipo Desde que llegase Esta mañana A la ciudad De Segovia En torno al mediodía A las 12 Y aquí al campo En torno a las 4 y media Estamos ya En el 28 Del partido Continúa El empate A cero Bueno pues Estaba pidiendo El portero Rubén Galvez El cambio De balón Lo ha autorizado El colegiado Gallego Alessandre López Pone el balón En juego Nuevamente Rubén Galvez 29 Casi media Hora de partido Continúa El empate A cero Aquí en la Albuera Ahí está Ahí está Esta nueva jugada De ataque De la ginástica Se gobierna Dani Plomer Va a llegar Borau Va a llegar Va a llegar Casi Sí Había salido El balón Tenía yo El zoom No lo han visto Pero nos había parecido Que había salido Clarísimamente Por línea De fonda Es posesión Para el recreativo De Huelva Ya saben En este partido De playoff Está jugando Muy bien A nuestro juicio La ginástica Se gobierna Esos primeros minutos De tanteo Pero después Le ha cogido La medida Al recre Le ha perdido El miedo Al todopoderoso Equipo Onubense Treinta y medio De partido No se mueve El marcador Aquí en la albuera Juega largo Se había aparecido Incluso ahora A mano Del número ocho Jugaba Galvez Largo Carmona Pone el balón En juego Buscando a Gómez Rápidamente Roba el balón El recreativo Otra vez Le ha cogido La medida La segoviana Pero el recre Es a la contra Muy peligroso Cuidado Ahora con ese balón Al fondo De la imagen Un balón Que llega directamente A la hinchada Del recreativo El decano Del fútbol Español Que ha llegado A Segovia A intentar Amarrar el partido La eliminatoria Y le va a costar De lo lindo Porque la segoviana Está jugando bien Todo el estadio Está animándola Al igual que Toda la temporada En la liga Regular Clasificados Para la copa Del rey Y esto es un auténtico Premio Es una auténtica Fiesta Vamos pasito A pasito Minuto A minuto Pero de un momento A otro Puede llegar El tanto De la sego Puede ser Una auténtica Locura Como ocurrió El pasado domingo Con los dos tantos De Fer Llorente Y Diego Y Diego Gómez En ese partido De infarto Frente a la unión Adarbe Me acercaba Me acercaba con la imagen Es posesión Para la segoviana Va a sacar Carmona De fondo De portería Ahí está Colgando ese balón Que intentando Buscar a Gómez Lo roba El recreativo Otra vez Con peligro Ojito Ahora esa jugada Que va a atrapar Bien Sin problemas Carmona Juega ya Con su compañero Por la banda Izquierda Del ataque De la gimnástica Segoviana Y ahí está Ivo Que se ha cortado El pelo En las últimas horas Y que cuando saltaba El terreno del juego Me costaba Trabajo hasta Reconocerle Bueno Y de la mata Ahora Y Javier Marcos Ahora con el esférico Tranquilizando el juego De la gimnástica Segoviana Lo estamos haciendo bien Casi ya 33 de partido Sería fundamental El marcar Antes del descanso Para tomar confianza Ahí estaba No controla El balón Dani Plomer El jugador Mallorquín Y es posesión Saque de banda Para el recreativo Empate Empate a cero Minuto 33 Ahí estaba Gómez Buscando a su compañero Astray Esa jugada Con toda la intención Del mundo Al borde del área En el 35 La segoviana Con mordiente Achuchando al recreo El balón sale Por línea de fondo Es córner a favor De la gimnástica segoviana Ya se dispone A sacarlo Nuestro Fer Llorente Nueva ocasión De peligro Para el equipo Azulgrana De nuestra ciudad Entramos ya En los 10 últimos minutos De esta primera parte No se mueve el marcador Aquí en la albuera El balón casi No se impacta Ya saben que llegaba A nuestra posición Y es por lo tanto Jugada de posesión Para el equipo Onubense Saca a Rubén Galve Jugando ya con su compañero Presionando ahí Gómez Que bien lo está haciendo La segoviana Nos está ajustando muchísimo Un partido Muy serio El planteado por Ramses Gil Ahí está Ivo con el balón Achuchando ahora Colgando el balón Buscando a Gómez Sale Rebotado ese Balón ahora Todavía con posesión Para el equipo De la gimnástica segoviana Triangulando Y jugando con mucha calma Y estudiando A su rival En cada instante El saque de banda A favor de la gimnástica segoviana En el 37 Y la afición al fondo Que no para de animar A su equipo La afición del recreativo Que ya les decía Que en aproximadamente 400 personas Se han desplazado Desde la provincia Andaluza Hasta nuestra ciudad En distintos Autocares También En coches particulares Y vía férrea Yo creo que la concentración De los jugadores De la gimnástica segoviana Desde el minuto Uno Incluso antes En el calentamiento Es máxima Se lo había pedido Ramsés Gil Se juega mucho El equipo de Segovia Esas posibilidades De poder ascender A la primera red Sería un auténtico sueño Lo hacía la liga Sobal El Nava Que perdía Con el Barcelona Y que no es campeón De liga Pero Que la próxima temporada La vamos a tener En a Sobal Es importante Que la segoviana Agote esas posibilidades En esta En el ploye Ahora con el recre Pasar la eliminatoria Veremos suerte Pero de momento El planteamiento Hoy aquí en Segovia Es muy serio Vamos Vamos Gómez Ahí estaba Dani Plomer Con el propio Fer Llorente Rebota el balón En el defensa Vuelve a controlar El equipo De la segoviana Ahí estaba El propio Fer Llorente Jugando con Borau Colgando el balón Dentro del área Sale rebotado Posesión Para el equipo Del recreativo Sale a la contra Cuidado Recupera el balón La segoviana En esa jugada Nuevamente De emoción De peligro Pero que no le ha salido Al equipo De Ramsés Gil Estamos en el 41 Sale el sol En la ciudad De Segovia Y a punto A estado Ahora De Lluvero Poco convencido De intentar Sorprender A Rubén Galvez Muy seguro Bajo los palos El cancerbero Onubense Vestido de rojo Esta tarde Aquí en la Albuera El recreativo Con su Clásica Indumentaria Pantalón Blanco Y Camiseta Azul Y blanca Camiseta Clásica Del recreativo Desde que éramos Pequeñitos Con esos Cromos Que coleccionábamos Ya saben Partido de vuelta La próxima Domingo Jornada electoral 28 de mayo 2023 En el Nuevo Colombino Partido que será A partir de las 8 de la tarde Recuerden Va a ser Complicado El desplazamiento De la hinchada De la segoviana No solo por la jornada Electoral Sino también Por la hora De la disputa Del Encuentro El balón Llega Hasta los Pies De nuestro Compañero Del adelantado De Segovia Que el mismo Lo ha devuelto Al terreno De juego Para Que saque Fran Llorente Javier Que es El asistente Ahora que teníamos A nuestra izquierda Ahora dando instrucciones A Fer Llorente Para sacar Esa falta Con peligro Y colgar El balón En el área Vamos a ver Lo que pasa 42 De encuentro Emoción Por todo lo alto Aquí en la albuera Buscando el gol De la sego Lo atrapa bien Galvez Y entramos ya En la recta final Del encuentro Perdón Del encuentro De la primera parte Que le decía yo Me corrige muy bien Mi compañero Oscar Costa Final Recta final De la primera parte Aquí en el estadio Municipal De la albuera Intentando Estaba Fijando Al delegado De campo Ya le había Señalado Los minutos Que se van a Prolongar En esta Primera parte Porque vamos a llegar De un momento A otro El 45 Estaba el cuarto Árbitro Indicándoselo Al delegado De campo Ya saben Que tenemos Fuera Fuera Juego No No lo No El inierno Ha marcado Ese fuera De juego Señalado Falta Y como les decía Menos de un minuto Para el 45 De esta primera parte Que emoción No llega El gol De la Sego Pero que bien Lo ha hecho El equipo De Ramses Gil En esta Primera parte Del encuentro De ida De este Playoff De ascenso A primera red Ahora ya Si tenemos Ese tiempo Extra Que va A marcar Llegados A los 45 El cuarto Árbitro Bueno Un minuto Solo Un minuto Solo Por lo tanto Entramos ya En tiempo Extra En esta Primera parte Sin goles De momento Aquí en La Albuera La afición Del récord Animando Y de qué Manera A su equipo Y todo el Estadio Gritando Sego 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 Muy serio El planteamiento De Ramses En esta Primera parte Y de momento Creo Que las cosas Le han salido Como él Quitando un gol Como había planeado De cara Haber estudiado A su rival Durante toda La semana Ya saben El sorteo El pasado lunes Ahí estaba Gómez Ahora Agotando Esta quizás Última Posesión Para la gimnástica Segoviana Es córner A favor Del equipo Azulgrana De nuestra ciudad Estamos Estamos ya Prácticamente Agotando Los últimos Segundos Extras De esta Primera parte Aquí en la Elbuera De momento Sin goles Corner Peligroso Lo cuelga Fer Se acabó Se acabó Jugadores A vestuarios Termina esta Primera parte Aquí en la Elbuera De este Emocionante Partido De ida Del playoff De ascenso A primera red Entre la Gimnástica Segoviana Y el equipo Del recreativo De Huelva Ya saben Empate a cero Empate sin goles De momento En la Elbuera